Vamos a terminar el día correcto, vamos a ganar la práctica, vamos a ganar el día, ¿ok? Ahí estáis, ¿que vais a la compra o qué? Venga, hombre, no me jodas, vamos, vamos votando, vamos Maite, venga, venga, acabo bien, acabo bien, me estiro Maite, venga, es lo mismo, venga, ahí, good jumpers, eh, contra grandes, contra grandes que esperan, hay que parar y tirar, solo miramos pase, hay que atacar. Ritmo y disciplina, ritmo y disciplina, es muy fácil defenderos, están jugando el pop y me estáis viniendo aquí, pasos laterales, ¿qué cojones? ¿Estáis atacando, tías? No podéis atacar con movimientos de defensa. Vale, muy bien, venga, over, vamos con Mavi, venga, venga, va, va, concentradas desde el principio, lo estoy haciendo para haceros pensar, para haceros trabajar la cabecita, eh, venga. Venga, ponte las pilas tú, eh, va, eh, venga, Kiki, puedes hacer mucho más, va, venga, tienes que ser una jugadora del equipo ya. ¿Qué están las piernas después de defensa ayer? Notas, ¿no? Pesada es un poquito. Normal. Este jugador intenta correr, ok, para bóxar, fuera de la bóxar, fuera de la pared, fuera de la pared. Si juegas bóxar aquí, no tienes la oportunidad. No hay oportunidad. No hay oportunidad para eso. Y yo quiero la gran parte, si ella puede ir ahí, ok, fútbol, pam, para ir y luchar la rebota, cada golpe. Venga, veo el balón, veo el balón. Bien, no puedo ir al rebote si no intuyo dónde va el balón. Bien, atácale, atácale, Andrea. Bueno, buen trabajo. Vale, 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 está muy bien. Agua. ¡Bravo, fast! ¡Bravo, bravo! Dos puntos, dos puntos fast por el rebote. Está muy bien, ¿eh, Alexa? Es ok, ¿eh? Only, only one detail to do perfect. Alexa Vendraki, you start walking, after that running, and now you start sprinting. You can sprint. And maybe in January you are flying. ¡Muy bien! Venga, ya, you can go, you can go, you can go. You go to Turkey. You go traveling to the referee. Let's say to the referee, eh, traveling. And they make a tree. And you are looking how they make a tree. ¡Qué bien! ¡Bien, ayuda, Maite! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Qué bien! Uno por uno. ¡Bien! ¡Bien! ¡Reboot! ¡Qué pones! ¡Bien, yo, yo! ¡Corre, yo, yo! ¡Corre! Ask Mavi if Mavi has left hand to finish. ¡Bien! 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 ¡Keep going! ¡Keep going! ¡Keep going! ¡Dos! ¡Open! ¡Open! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! Para mí Para mí, el abuelo es campeón ¡Sí! 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 Hubs! 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 Over! El ball no piensa, no quiero pensar el ball Gracias.